¡Suscríbete al canal! Un poco de sal, mezclamos primero esto y agregamos la harina. Tenemos nuestra masa, vamos a estirar bien delgadita y empezamos a cortar nuestros mini discos de torta milhoja. Horno precalentado, 180 grados. Recuerden que van a entrar 10 minutos, salen, entra la otra tanda. Pero antes de hornear, vamos a pinchar. Se están horneando entonces los mini discos de torta milhoja y vamos a avanzar con la crema pastelera. Leche que vamos a calentar. Tiene que ser leche entera y le vamos a agregar azúcar. Mientras se calienta la leche con el azúcar, yo voy a separar acá entonces 3 huevos. Agregamos esencia de vainilla. Vamos a mezclar las yemas con harina y con almidón de maíz. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar un poco de esta leche hasta que esto quede mucho más ligero y después lo incorporo todo a la olla. Así formamos nuestra crema pastelera. Vamos a acelerar el proceso de enfriado poniendo la crema pastelera en un bol y vamos a batir. Entonces voy a mezclar el manjar con un poco de crema pastelera para empezar a rellenar mis milhoja. Y porque de vez en cuando vale la pena darse un homenaje y comer estas cosas tan ricas hechas en casa con cariño vamos a terminar también espolvoreando un poco de azúcar flor que va a ser el final perfecto para esta receta.